Ey, este es el remix, Liz Silvio, Kofi el Cafetero, el Vega, DJ Deppera Llego noviembre, la vaina está caliente, si el perro no aguantiese que yo voy a enloquecer Llego noviembre, la vaina está caliente, si el perro no aguantiese que yo voy a amanecer Brata, brata, cumbia, viene lo mejor de Colombia Noviembre reinajo de belleza, pierdo la cabeza por esa tigresa, dale marrón y cerveza Saca la maicena, vamos pa' el bando, busca, pegando, tirando Tony en el carro te va caminando, vacilando, vacilando Busca piel, busca piel, pasa, pasa Soy DJ, lleve que siga animando, esto solo se me encanta, que na' agua Marcela, la tumba no pena, el insisto es tirando la pena Llego noviembre, la vaina está caliente, si el perro no aguantiese que yo voy a enloquecer Llego noviembre, la vaina está caliente, si el perro no aguantiese que yo voy a amanecer Noviembre reinajo, y todo el mundo lo está celebrando Y toda la gente está pasa paseando Bueno, bueno, yo quiero ver ahora mismo toda la gente que está aquí con la mano arriba Y a la cuenta entre las vamos a echar pa' un lado y pa' el otro Llego noviembre, la vaina está caliente, si el perro no aguantiese que yo voy a amanecer Llego noviembre, la vaina está caliente, si el perro no aguantiese que yo voy a amanecer Ey, esto es Willy Silvio, Cosi el cafetero y el pega Y quien te habla DJ Tepper, el que a todos los pega Pa' que los dos se cantan en la entera Pa' que los dos se cantan en la entera Llego, 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 llego noviembre Ponte la pista, ponte la pila, ponte la pila Ey, pasa pasa en la casa Ey, pasa pasa en la casa Ponte la pista, ponte la pista, ponte la pista, ponte la pista